Yo creo que es tiempo de hablar de lo de chef, ¿no? Debería remontarme a tres días antes del viaje, ¿vale? Hay obras en mi casa. Es una movida que está sucediendo ahora mismo. Hay obras en mi casa, no en mi piso, sino... Yo sospecho que es con el piso de enfrente, en plan ahí, detrás de la cámara, ahí, o abajo. Porque esto tiembla a full, ¿vale? El problema de mi casa, además, tiene las paredes de plado. Es lo que hay, ¿vale? Me fui el martes a mimir temprano. Os he comentado antes, las paredes son de pladur. Escucho a la vecina, ¿vale? No hate a la vecina, pero... Videojuega. Y se le escucha gritar que me cago en la puta, gente. Me tenía que levantar a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche. Estaba escuchando gritos de, bro, espabila, bro, no sé qué. No voy a tirar el power de esta movida porque... O sea, yo le estaba escuchando que estaba rajeando en Discord con su team. ¿Sabes lo que te digo? Estaba en plan, bro, yo solamente voy por medio, se escucha, se escucha. Entonces ya dije, así no me voy a dormir, bro. Así no me voy a dormir. En plan, va a salir algo malo de esto. Le fui a timbrar. Es que es error de novato, ¿sabes? Cuando te pones los cascos a toda hostia, pues no escuchas. Sin embargo, puse un tuit. Por favor, que alguien le diga a mi vecina tal. Y funcionó. Entonces, desde aquí, un saludo a mi vecina. No sé si viste el tuit o algún amigo de tu premade dijo, oye, puedes dejar al Jujo a descansar. Igual simplemente fue casualidad, vale, pero funcionó. No va ni medio en joda, funcionó. Intenté dormir, hice lo que pude, ¿vale? No estoy acostumbrado a dormir a las 11 de la noche. Más bien estoy acostumbrado a dormir a las 3 de la mañana. Como el vuelo era muy temprano, dije, duermo más en el vuelo. Así que ni desayuné ni pollas. Me levanté, ducha, y venga, pa'l aeropuerto. De una, sin desayunar, nada, pa'lante. Podría recuperar horas en el vuelo. Ese era mi plan, recuperar horas en el vuelo. ¿Qué pasó? Turbulencias que flipas. No tengo miedo a los vuelos ni nada de eso. En plan, no me dan miedo los aviones ni nada. De hecho, cuando despegan los aviones, como que me mola el rollito, ¿sabes? Yo me pongo así, bro. Y despega el avión y yo en plan, buah, de pinga, ¿no? En plan, me lo gozo, ¿sabes? Pues sí. ¿Qué pasa? Era un vuelo de hora y media. Y yo no sé qué pasa estos días por España. Que hay como muchas turbulencias, tío. Creo que hay una tormenta de arena. No sé qué coño. Soy un... No tengo ni puta idea de nada de la vida, gente. Hay como arena, ¿no? Intenté dormir. No fue posible. Y no solamente eso, sino que además me puse malito. No va ni media en joda. O sea, a banearte un rato está guay, es divertido. Pero a banearte 30 minutos o 20 minutos seguidos, buah, es una jodienda que flipas, gente. Hubo como 20 minutos que no era dueño de mi cuerpo, ¿sabes? Estaba rollo como medio reventado. En plan, no sé qué coño me pasaba. Y estaba así como sentado. Tenía el abrigo. Estaba como agarrado al abrigo. Iba cambiando, en plan, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Yo creo que debía estar blanco de cojones, ¿sabes? Ya soy un tío muy blanco, bastante transparente y tal. No salgo mucho de casa. No estoy exagerando. Se me durmieron las manos. Blancazo serio, gente. Y no fumé ni nada, ¿eh? Llegué como a las 11 de la mañana, 11 y media, tal. Con Chuso había quedado para comer. Dije, voy para el hotel y me echo una siestita en el hotel. Pillo taxi, no sé qué, para el hotel, tal. Llego al hotel. No se podía ir directamente al hotel. En plan, tenías que bajarte como una o dos calles antes. Porque había una manifestación delante del hotel. O sea, quiero decir, el derecho a cada uno a expresarse libremente, ningún tipo de problema, por. En plan, apoyos a movida. Todo lo que sea antisistema, cunde. O sea, voy con esa. En plan, guay, ¿sabes? Pero no pude dormir. Fuimos a comer algo. Buen rollo con el Chuso, de hecho. Espera un momento. El Chuso me regaló esto, hermano. Slink cagándose una mierda, gente. Fuimos para allá, en plan. Estuvimos haciendo tiempo. Hasta las 6 que teníamos que ir para allá. Fuimos en el taxi con Masi y con Clara. Buena gente, Masi, tío, me cae de pinga. Esto es mazo maja, tío. Yo soy un pavo seco de cojones del norte. Pero Masi es como, ¿sabes? Me sacaba ahí temas, tío. Antes de… Lo primero que haces al llegar allí es hacerte una prueba de COVID. Chuso dio positivo. Chuso tenía COVID. Yo allí era un puto random, ¿vale? Nosotros somos amigos y tal. Nos conocemos, en plan, Poto, Manin y tal. Pero el motivo de que yo estuviera allí era Chuso. Chuso conocía a la peña allí, ¿vale? Yo era, en plan, chico nuevo, en plan, ¿quién es este random, LOL? ¿Sabes? Le hablé al Lolito un poco, en plan, hice un poco de small talk, ¿no? En plan, le fui al Lolito y le dije, hey, Lolito, ¿qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Te estás preparando para el combate y tal, no? Tío, no estoy acostumbrado a desvirtualizar, peña, ¿vale? Simplemente es eso. Tinder no le da uso. No le da uso prácticamente. Lo que quiero decir es, yo iba a esa fiesta, como que iba a ir con mi amigo. Gua, que vamos para ir a la fiesta tal, vale, pero voy si vas tú. Vale, vale, vale. O sea, es la mítica movida. Al final, el amigo no va. Mi posición era no participar. Me dijeron, guau, ¿quieres participar con la novia de no sé quién? A ver, con todo el respeto a la novia de no sé quién es. Supongo que ella tampoco sabrá quién soy yo. Y era como muy raro, ¿no? En plan, forzar una pareja por participar. Entendí que lo más práctico en este caso era que no participara y ya está. En plan, nos ahorramos problemas a la organización y tal. Y yo qué sé, pues igual hubiese sido... A mí me parecía que hubiese sido lo lógico, ¿no? Me habló, o sea, estaba Ibai por allí y me dijo, joder, Ibai, o sea, joder, Juha. A mí me jode bastante por hacerte venir para nada, no sé qué. Participa, esto es por los jijis y tal y no sé qué. Yo estaba ahí como medio dudoso, ¿sabes? En plan... Pero apareció Masi, gente. Apareció Masi y me dijo, Juha, participas. Participas en esto, conmigo. Porque si no, tengo que ir con... No sé quién era, pero sospecho que era esa otra persona con la que... Querían que formara equipo yo. Y con Masi era otra movida, porque por lo menos había hablado con ella. ¿Sabes? En el taxi, había buen rollo, yo qué sé. Es buena gente, tío. Y era rollo, Juha, dale, no sé qué. Yo... Me decía ella también, yo contigo podemos hacer equipo. Porque si me dicen con esta otra chica, pues yo no la conozco y tal. Y era como, me pasa lo mismo, bro. Me acuerdo que cuando pasó esto, era como en un pasillo antes del plató. Y estaba todo Dios en el pasillo del equipo de COI mirándonos así. O sea... Era en plan, Juha, vamos tú y yo. Y estaba medio pasillo mirando para nosotros. Y yo los vi a todos, chaval, ahí como... Y al final, pues dije, venga, va. Vamos para adelante y tal. Me fui a cambiar y fuimos para allí. Le eché ganas. Y al final se hizo, gente. Oye, aquí cocina, fusión vasco-andaluza, o sea... Estos mans se comieron el show. O sea, esta peña era el imán de la atención. En todo sentido. Eso. Susi. Estaba todo cagado, gente. Estaba ahí en plan... Y con Mía. Yo pensaba que iban a venir a hablar conmigo. Y eso que me lo dijo Masi antes, me lo dijo. Pero estaba full malito, gente. Y tenemos por un... También os digo, ¿eh? No creo que hubiese sido el más ugu de todos. Yo entiendo por el meme... Vamos a dejar esto, vamos a dejar esto. Último. A Juha, que lo he visto yo, le he pasado así porque lo he visto solo. He dicho, a ver si vienes compañero. Buena excusa. Juha, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Hubo hits. Gente, podemos hablar un momento de mi look. Podemos hablar de mi look. Un momento. Juha pirata, gente. Con las orejas pa' fuera. Chat, momento. Imagínate que este man le dice ugu a tu novia. ¿Qué haces, bro? Pues nada, pues estás solo, tío. ¿O no? ¿O no? Porque a lo mejor yo me armo de valor. Confío. Confío. Juha, ¿tú quieres cocinar conmigo? ¡Hola, Namasi! Juha, somos un equipazo. Juha, estoy... ¡Toma! Joder, y nos han cortado el planito ese. Estamos ahí full team, gente. Esto fue la motivación, gente. ¡Hola! Me voy a cagar. Me voy a cagar, pero somos un equipazo. Yo confío en que he muchas ganas de que venir a Chusso. A veces la vida nos pone estas trabas, pero bueno, tú te has animado. Yo me he animao. Al final ibas a... La verdad que Masi... De hecho, quiero decir. Ya somos mejores amigos, gente. La primera prueba, ¿no? Había que hacer pasta. Así que... Había que hacer pasta. Ni puta idea de hacer pasta. O sea, sé hacer macarrones, sé cocer pasta, ¿sabes? Pero no tengo ni puta idea. O sea, mi forma de hacer pasta es la clásica de toda la puta vida. Vas al Mercadona y te pillas los míticos sobrecitos estos que son en plan... Champiñones de no sé qué con no sé cuánto. Que tú eso lo mezclas con un poco de agua, lo metes ahí en el microondas y venga, te hace la salsita ya, lo enchufas encima y fuera. Un poco de tomatico. Aquí seguí, gente, a Masi. Masi me dijo, sé hacer esta shit. Vamos pa'lante. Y yo, vale. Fue a pillar estos ingredientes y tal. Yo me desentendí de esa movida y me puse a hacer los macarrones, tío. O sea, los espaguetis. Sin más, tiré pa'lante, gente. Hacemos espagueti y luego vamos en plan... Habéis visto que soy rosita, por cierto. Se nota que soy full celta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Como media cebolla? Sí, o a media. Yo qué sé. Buja, qué mierda. No sabía dónde meterme, gente. Intentaba ser útil, ¿vale? Yo lo que no quería en este momento era entorpecer la carrera de cocinera de Masi. Yo no. Yo quería adelantarme a movidas. Tener ya los espaguetis hechos. Un poco de corte, un poco de tal. Intentaba hacer lo que pudiera, gente. Escucha, la peña... O sea, partimos con desventaja, pero... Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, gente. En verdad hubiésemos ganado. Los espaguetis estaban buenos. Bueno, spoiler. Nos eliminaron la primera ronda. Yo creo que fue para poner a Masi de presentador. Vale, vale. Los espaguetis estaban buenos. Este pibe sí. Este pibe cocina que flipas. Lo puedes ver en el corte. Mira cómo corta, chaval. Mira la calidad. Este man merecía ganar, tío. Masi. Y a mí. Ya está, aquí ya está. ¿Va bien? ¿Mási? Bueno, esto es lo único. Un poco guatón, ¿no? Con el polito y tal, yo que estoy acostumbrado a ver con camisetas sueltas. El Juha full fuerte. Mira qué brazo, bro. ¿Tú, Juha, qué tal? ¿Estás bien? Muy fuerte. Sí. Yo creo que podemos hacer un poco la sorpresa. Sí, yo creo que también. Yo creo que también. Es cierto, Juha, que has perdido un compañero. O sea, lo has perdido por hoy, Diego. No, está muerto. Está vivo. Ah, es esa cámara. Pero... Venga, abre, abre. No, le puede pedir una tijera al muchacho. Yo creo que le estaba siguiendo el rollo de puta madre. De las pocas veces. También puede. Esto está bien. Ya os digo, de las pocas veces que salgo fuera de mi casa. Eso está abierto. Es genial, Ibai. Muchísimas gracias. Mira, mira lo que mueve cebolla el Juha. No estás de pinche. Me decían Masi. Juha, ve a Portal. Iba a Portal. Juha, ve a no sé dónde. Juha, no sé dónde. Juha, más agua. Más agua. Juha. Pero... Al lado, no estoy... No estás de pinche. ¿Qué digo aquí? ¿Qué tontería digo? Tres, catorce. Quince minutos. Lo dice el G-Shop. Quince, quince. Tú el G-Shop. Encargado de los espaguetis. No, tío. Mira, si se me deja... No estás de pinche. Lo que no puede salir es lo del ayudante duro. Es muy importante ese rol, eh. De verdad. Igual Ronda 2 voy de titular, ¿sabes? Pero Ronda 2 no hay ayudante. Es muy importante. Buena gente, Líba. Tú tienes la responsabilidad máxima, tío. Tolar los espaguetis. Un poquito de aceite, un poquito de... Hay que sacaros un poquito duros, por cierto, eh. Que en España no gusta que estén blanditos. Yo hablo con Pino. Al dente es un poquito duro, ¿vale? Buen rollo, buen rollo con el Ibai. El Ibai es buena gente. El pino ya tardó, eh. También os digo, en ir a decirme... Al dente, al dente, eso sácalo, eso pon el agua, el no sé qué, el tal, el no sé cuándo. Eh, mirando un poquito, ¿sabes? También os digo, igual sí que le puse poca agua, eh. Y yo estaba viendo que los espaguetis se estaban pegando a la olla y digo, bro. ¿Tú has visto queso? ¿Allí? ¿Quieres que me vaya a buscar? Algo... Yo, esta era la función. Juj, ¿has visto queso? ¿Quieres queso? Voy a por queso. Jújate un plato. Voy. Juj, no sé qué. Full support, gente. Tapala, ahora sí tapala. Vamos a darle un poco. ¿Eso, no? ¡Sácalo! Estoy sordo, ¿vale? Estoy un poquito sordito. Me digo, ¿sácalo? Yo, ¿qué? No sé. Yo, ¿qué? Sácalo, sácalo. Yo, ¿qué? ¡Sácalo! Ah, vale. Mira cómo saca los espaguetis el Yuya. A ver, también os digo una cosa. Estuve a punto de abrir... Porque yo entiendo que cuando sacas los espaguetis los tienes que enfriar después, ¿no? Es una movida que entiendo que tienes que hacer. En plan, sacas los... Yo, por lo menos con la pasta, lo hago. Saco la pasta, abro un poco el agua fría, ¿no? Y le metes un poquito de agua fría para que se... Tal. Con este man aquí al lado diciendo ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! No iba a hacerlo. Pero igual me metí a un bofetón, ¿no? Que al final me lo comí. No de este men. Pero ya veréis al final del vídeo. Deja tu like. Sácalo, sácalo, sácalo. Vale. Tóquelo rápido con un poquito de agua. Púnelo aquí. Rápido, rápido. A mí no me da la olla para esto, ¿sabes? Sácalo, sácalo. Pongo un poquito de agua aquí. Ahora sácalo, ahora tal. No sé qué. No soy capaz. O sea, no soy capaz de seguirle el ritmo. No, poco a poco, poco a poco. ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Buah, eso es quemarse. Esto es quemarse, ¿verdad? No, si... Venga, tira dos, cabrón. Me quemó. Falta de seis minutos. Nosotros ya teníamos todo hecho. Un poco, un poco. ¿Ves? Ahí ya estaba. Mira. 4'46". Nosotros ya estábamos, gente. ¿Dónde están los puntos por... Extra por... Por optimización, tío? Vale. ¡Uh! Chicos, 4'40". Nosotros ya estábamos. Describe el sabor de tu plato. El plato estaba fino, gente. O sea, el plato sabía a lo que tenía que saber. Carbonara de toda la puta vida. Estaba bueno. A ver, no estábamos al nivel de... El man que hizo las... A ver si se ve. Este pibe. Que hizo las... Las meatballs. Esas, gente. Ya. Quiero echar más pa... Ay, ay, ay. No, puta. Olvídate. No, no. ¿Viste si está así? No. ¿Qué están haciendo? No, 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 no. No, no, no. Están haciendo pan. Yo no me puedo meter en estas cosas. Estamos listos ya. Hazme caso, hazme caso. Que tengo capullo. Que sí, que sí. No, lo dejamos así. Que tengo hijos. No, que no, así. No, que no, hermano. Olvídate, tío. Pon la tostadita ahí como quieras, pero eso ahí no. No, 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 hermano. Ah, verdad. Que luego los hago en todos lados, tío. Que no. Es el detalle. Ya, pero los hago yo, hijo de puta. Y me dan la del tigre. Lo presento yo. Me dan la del tigre, luego. Mientras tanto, huja. Flow, pescadero japonés. Huja, pescadero japonés. Nosotros... Yo creo que este fue el problema. Que nosotros ya teníamos el plato hecho, ya se estaba enfriando, tío. Vamos a decir que nuestro plato no era mejor. A la carbonara, no tiene más. Vale, vámonos. Voy a ponerme a mí mismo, ¿eh, gente? Pido perdón. Ah, con galletas. Eh, que disfrutéis. Un poquito más de parmesano y tal, ahí lo tenéis. ¿Habéis visto esto alguna vez aquí al lado? ¿Nos podéis explicar, por favor, qué es esto? Eh… Ah, ya sabré que… Qué cabrón. ¿Al Kiko? Sí. Eh… Básicamente lo que tiene es salsa de tomate. Salsa de tomate. Es un programa para todos los públicos. Este fue el mejor plato. Con una salatera. Lo tapamos porque la pasta fría a mí me parece un sacrilegio, pero… Mira eso, tío. O sea, lo han currao que flipas. ¿Qué han hecho ellos esto? Se la marcó este mes. Suena que era muchísimo, ¿eh? Mira la música, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, es alegría, Juha, y que venís a tope. Alegría, bro. Si soy del norte, ¿qué te espera? Como campeona, como Bennett. Os diría una cosa. Masi, literalmente, mi madre llevándome el primer día de la escuela. A ver si sale como campeona, como Bennett. A ver, a ver, a ver. Mi madre llevándome el primer día a la escuela. Ay, mi niño, que llevaba clases. Qué mayor es. Hola, amigos. A ver, es alegría, Juha, y que venís a tope. Alegría, bro. Mira qué bonito. Bonito, ¿eh? Bonito, ¿eh? Bonito, ¿eh? Con clase. Bonito. Con clase. Todo me parece bonito. ¿Está fino? ¿Puedo explicar, por favor? Explica tú, lo explico yo. Explica tú, explica tú. Qué gracioso es lo de Layline. Hemos llamado a este plato susto. Susto a muerte. Susto a muerte por la situación que hemos pillado nosotros. La situación de improvisación. Exacto. Era susto. Claro. Y también... Porque está de miedo. Lo pilláis en plan susto, está de miedo. Me lo estuve preparando. El chiste, en plan, me lo estuve preparando antes de entrar. A nuestra manera, tiene cebollita, un poquito de ajito. Es que el tema es que estaba frío, gente. Porque nosotros ya habíamos acabado antes. Ya habíamos acabado cinco minutos antes. Nos sobra el tiempo. Porque vamos en plan pom, 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 pom. Bacon. Carbonara. Fácil. Rápido. Champones. Optimizado. Speedrun. He dicho… Ah, cualquier cosa que llamai carbonar. De mi pueblo, de mis hijas. He dicho especial. Los vais a encarbonar. Fino, que yo te caigo bien, por favor, no seas malo. Cualquier cosa… Mira, pero bueno, que desprecio. Por favor, ¿cómo haces eso, chiquillo? Lancio. Oye, estar aquí es durísimo, ¿vale? No, pero luego dice que no le gusta. Se pille medio plástico y lo tira fuera. Está frío ya, ¿eh? Lo hemos terminado hace 15 minutos. Puntuales, puntuales. Están al dente, brava. Al dente. Ay, ay, ay. A mí no me gusta nada, mate. Tongo. Tongo que flipas. ¿Qué ha dicho? Mejor que no te lo digo. Corta la cámara. Qué mentiroso soy. Está buenísimo. A mí me gusta. Está bueno, está bueno. A mí me va. A ver, a no ser que hayamos… Haya un ingrediente por debajo. A ti te gusta este carbonato. Está frío. A ti te gusta más. Igual pierde un poco de dinero. Un jugo de peña éramos, en verdad. Ahí me estaban diciendo… Acercaos, 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 acercaos. Diríais que es la mejor primera ronda… Sí. … de la historia de este programa. ¡Pain! Es verdad. Let's go. La quinta mejor pareja y la última que pasa la siguiente ronda… … es la pareja de Susi, Roxy y Nia. ¡Pain! ¡Pain! Lo habéis hecho genial. Grande, grande. Juja intentando relacionarse con Peña en general. ¿Qué pasa? ¿Por qué han quedado últimos? Le pasaba de todo. Le faltaba sal. Le metí sal en el agua, gente. Le metí sal. O sea, chupo sal. Me llegan las patatas del… De Just Eat. Le meto más sal. Será por sal. Era chau sal, pero es verdad que no mucho. He echado sal a la guilla, ¿eh? Intentando rescatar. El Juja pensándose que puede salir de esta usando elocuencia. Juja, ¿crees que con Chusso hubiera ido mejor? ¿Sinceramente? Tocando la polla, ¿eh? ¿Qué pregunta es esa, amor? Aquí con más y delante. ¡Ah! Es que… Gente, intente ser honesto, borrón. ¿Cómo me haces esa pregunta delante de más y oro? No. No, tú puedes ser sincero. Dile lo que quieras. No, no, no. Igual no he participado con Chusso. He estado con mi coleguita. Pero me llevo… Muy bien conmigo, ¿verdad? Ah, qué bonito. Eso es lo más importante. Gente, good ending. Importante, la amistad. Good ending. Good ending. Le vamos a dedicar un plato a Chusso si pasábamos. No le vamos a dedicar este. Esto es un panetín, no, porque va a tener COVID-2, ¿no? Ahora es que… Yo creo que estaba un poco el plato, pero me echaban de menos y por eso hemos perdido, hermano. No, Masi, vuelve de presentadora. Te perdimos porque Masi tenía que presentar. No digo nada, bro. No digo nada, pero… Escucha, los espaguetis estaban que flipas, ¿eh? Para salvar los espaguetis de Masi. Vamos a ir, con vuestro permiso, con la siguiente ronda, yo creo, Masi, realmente, ¿no? Sí. Ah. Yo ahí, gente… Buen pausa, por cierto. No sé qué coño estaba pasando. En plan, de repente se pone Ibai al lado mía, digo… Querrán presentar, ¿no? ¿Algo? Vale. ¿Sabes? Ahí ya estaba en plan… Estaba un poco patológico, ¿no? Estaba un poco ya en plan… ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? ¿Por qué estoy aquí? Si quieres, sí. Vale. Ahí está. Pues ten por culo, me tiro de acá, venga, un abrazo, bro. Juha, tú quédate por aquí, tú esto… Tú haz lo que quieras, Juha. ¿Qué es esto? Susi, Roxi, Nia. ¡Oh, Dios mío! Ahí está. Ahí está. Lo habéis hecho genial. Juego a la cociablasi. ¿Qué? No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé… No sé interactuar, ¿vale? Llevo toda mi puta vida jugando a videojuegos. Llevo tres meses. No sé interactuar, gente. No sé, ¿qué hago? Pedir dos besos. Es lo normal. Gente, soy una ameba social. No sé cómo interactuar con la gente. Oye, no salgo aquí. Os voy a contar una cosa. En estos momentos me estaba meando. En esos momentos me estaba meando, en plan… Me estaba meando y estaba diciendo, bro, ¿cómo coño voy a mear ahora? No, de hecho fue por aquí. Fue por aquí que yo fui al baño. No me convenía tomar… Y más o menos… Creo que fue un poco más… Y de repente la peña… Por favor… Se puso ahí. El baño está detrás del… Detrás del… Del decorado este. Detrás del decorado este… Está el pasillo que va al baño. Y más o menos a esta altura volví del baño. No podía entrar. Y me asomé así un poco en plan, ¿puedo entrar? Y me dijo un chaval de los que estaban por allí de cámara. Y estaba detrás del decorado todo el rato. Os lo juro. Te lavaste las manos. Os soy honesto. Obviamente. La tortita que le daba el gustino, ¿verdad? No, os soy honesto. Ni siquiera me… ¿Sabéis por qué? Porque el cable del micro era muy corto. Entonces era… O hacerme una… Manos libres de… De mear. En plan… Picha… Picha free. ¿Sabes? Sin aguantármela. Y eso podía acabar muy mal. Porque yo estaba planteando posibilidades. Y era en plan… Probablemente te mees encima. ¿Qué es mejor? ¿Aguantarte las ganas de mear? O ir con el pantalón meado a un programa que están viendo cien mil personas. Entonces tuve que hacer ahí un… Un… Un tal. Problemas de micropene. Vamos a ver. En cuanto ejerces un poco de fuerza… Da igual la… 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 El tamaño de la picha, en mi caso. Cuatro centímetros. Esa movida empieza ahí a hacer un poquito efecto manguera, ¿no? Que diríamos… Y no es plan. Entonces, claro. Esto… Esto supuso un problema. Porque después… Fíjate aquí. Es que… Yo no, mira. Yo es que voy a presentar porque resulta que se me da bastante mejor. ¿No? Vale. A juja, ¿vale? Como si yo fuera juja. Pues ahí había un problema. Que es que yo no estaba… Y estaba detrás del escenario. Estaba detrás del… Del decorado. En plan… ¿Cuándo entro, bro? ¿Cuándo entro, bro? Y había un chaval diciendo… Espera, espera, espera. Tengo que entrar, bro. O sea… La peña me está… Espera, espera, espera. Bro. No. Conocéis al chico que se llama Juja. Está participando en este programa, ¿no? Era yo. Ah, vale. De hecho, creo que está llegando… Llevaba… Llevaba diez minutos detrás del escenario. De hecho, gente… Mira, mira. Aquí abajo. En este programa, ¿no? ¿Veis esto? Son mis… Son mis bambas, gente. Y si el plan hubiese sido más abierto, las hubieseis visto todo el rato. Está en el baño. Es que soy bobo, gente. ¿Qué le voy a hacer? Pero es que falta Juja. Seqia… Seqia… Ahí va el Pau. Ábreme, uno. Por favor, puede venir uno de vosotros… Eh, eh, eh. A ver cómo salgo. Una de estos tres os va a ayudar… Con un parguelín, mira. Está entrando alguien. Está ahí. Está entrando alguien. Bueno, no. Pero es que falta Juja. Seqia… Por favor. Ahí está. ¡Ey! Es mi… Por eso necesitaba a Chuzo, gente. Para no dar todo el palo yo solo. Aquí os voy a contar una movida. A una de estas tres personas para que… Para que os ayude. A ti y a Telmo… En ese momento se produce un contacto visual entre Kiko Rivera y vuestro hombre Yujalaj. Y Kiko Rivera se me queda mirando así. ¿Veis al Juja? Mira. Este man de aquí. Este pibe. Contacto visual directo con Kiko Rivera. Nos miramos fijamente. El uno al otro. Kiko Rivera me mira como con confianza. Esto sucedió, eh. No es joda. Me mira como con confianza. Como diciendo… ¿Sabes? Cuestionándome. ¿En la última prueba? ¿Veis ese gesto que hago de…? Fijaros. ¿En la última prueba? ¿Veis como miro a Nia? Es un gesto muy sutil, pero lo hago. Mirad. ¿Del día de hoy? Ostras, pero… ¿A quién eliges? Puedes hacerlo a suerte… En fin, la gente lo hace… ¿Veis? Cada vez que Kiko me miraba muy fuerte, yo miraba a Nia. Yo quería ir con Sekian y con Folagor. Estaba intentando mandarle un mensaje. Estaba diciéndole… Pilla a Nia. Pilla a esta. No me pises a mí, bro. O sea, no disrespecto a Kiko Rivera en ningún momento. Pero mi hombre… Mi hombre Sekian es mi hombre Sekian. ¿Sabes? Ya que estaba ahí, bro, por lo menos… Por lo menos ir de pana, tal. Hablar un poquito de Pokémon. Hablar un poquito de Nintendo, tal. En plan… ¿Sabes? Enróllate, bro. Puedo ayudar un poquito, tal. Entonces, hice la clásica jugada de… A la de en medio. A Nia. Muy bien. Me la marqué. Me la marqué, gente. ¿Qué opináis de mis poderes mentales? Y a partir de aquí ya estaba más de pana, gente. Mientras tendrán… O sea, para mí esto fue la win, chavos. ¿En cuarenta y poco? En esta prueba, Carrie leó Sekian. En un momento me dice… O sea, el plan original era hacer el postre ese de… De fruta y tal. ¿Qué más hicimos? Ah, los garbanzos esos. Y él quería hacer como unas brochetas, pero no había brochetas. Entonces, yo lo que le propuse a Sekian hacer era en plan… Bro, hacemos las brochetas igual, pero en vez de ponerlas en una tira de brochetas… Pillamos trozos de carne, pimiento y… Y tal, ¿no? En plan… Lo que caiga. Champiñones, pimientos, patatas y carne. Eso… Aquí en Galicia se podría considerar raso, ¿sabes? Raso es un plato de aquí… Tira un poco de casa, ¿vale? Gente, pido perdón. Un poquito de carne con pimentón… Y patatas… Y eso sabe fino. O sea, de lo más… De lo más top que tal. Entonces, pues me la marqué un poquito por ahí. ¿Qué pasa? Que normalmente lleva vino, pimentón o algo así. Entonces, tiramos de… No, no, no. Tiramos de… De lo que había, tío. A mí me dijo el Sekian… Jujá, fríete unas patatas, bro. Le dije… Me frío unas patatas de… O sea, yo lo sé. Vamos a darle pa'lante. Mira el Yuya cómo pela patatas. Mira, 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 mira esta habilidad. Mira esta habilidad. Buah, aquí hubo una movida. Es que… La… La… La sartén tenía el fondito ya… ¿Sabes? Un poco curtido. Y se estaban pegando las patatas. Se estaban pegando las patatas. Guay. Entonces, mi… Mi función era cuidar que las patatas no se pegaran. Se estaban pegando que flipas. ¿Sabes? Cuando… Si… Si haces una tortilla aquí… La tortilla… Rest in peace. Rollo… Se queda pegada. De una. Regalaron el G-Shock. Sí, lo tengo en casa. O al recuerdo. Es irrompible. No sé. ¿Queréis que lo probemos? Lo reviento aquí el reloj. ¿A qué le meto? Le voy a dar al canto de la… De la mesa. Si que aguanta el jodido, eh. Al piso. Si que aguanta. Con las coñas ha salido… Eh… Espero que caiga… Espero que caiga un… G-Shock. Un saludo. La verdad. Estaba el pino por ahí. Bien ready pa'l backseat, eh. Pino. Es el mítico man que en Dark Souls… Se queda contigo en plan… A ver… A ver esa build… Uy, ¿cuánto te has subido de aguante? Ah, te has subido 36. No, no. Lo recomendable es que lo subas a 40, sí. No, y la vitalidad… Uy, yo no iría por ahí. No, no. Por ahí no… ¿Qué nivel eres, bro? Ah, sí. ¿La espada esa cuánto la tienes? A más 4. Ya, ya. No, pues a más 6 es cuando escala, de verdad. Gente. Pues venga. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Mucha peña me ha dicho… Bro, ¿cómo vas a poner un ajo así sin pelar ni nada en plan en el aceite? ¿Qué onda con esto? Al ajillo gang. Gente, tú le echas un ajo. A cualquier movida. De freír patatas… No he visto a nadie hacerlo. Veis que estoy sin… Sin… Sin amarrar el mandil este. Prueba de que fui al baño. Ya estábamos. Poco había que hacer ya. Estaba ya todo donde, gente. Gente, vamos ya con las… Con la buena hora de hacerlo. Esto es una sacada, tío. Te pones a hacer chocolate ahí, ¿sabes? Pero… Buah, brutal. Coge cada uno… ¡Lo que sirve este man, eh! Mira, 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 mira. Tiempo. Manitas arriba por aquí. ¡Juja! ¡Juja! Escucha. No estaba haciendo nada, eh. Estaba poniendo un plato encima del otro. ¡Juja! Esta gente sigue emplatando. Mira, esto sigue emplatando, eh. ¡Juja! En el chat de Ibai estaban preguntando si estabas fumado. ¿En serio? ¿Por? Gente, no fumo, eh. Vas… Sin coñas. No fumo. ¡Juja! ¡Ostias! ¡Pero bueno! ¡Ostias! ¡Pero bueno! ¡Qué plato ganador! ¡El plato ganador, amigos! ¡Ostias! ¡Paeta de garbanzos! ¡Mira esa shit! Props Palsekian, que fue el que organizó todo esto, eh. Pero esos garbanzos estaban, tío… Estaban finos de cojones. ¿Puedes hablar mierda del platito este? Porque al fin y al cabo… Quiero decir, es una movida más o menos básica. Pero lo de los garbanzos, tío… Ahí bien presentadito con su movida de paella y tal… Y nos estamos olvidando de que es todo vegano. Está mi mamá cuidándome antes de que me den las notas. Dado que pueden ser los ganadores… ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho el mal? Dado que pueden ser los ganadores, quiero… Ganadores, gente. Si estaba claro. Muy bonito. Mirá cómo queda la batalla, eh. Queda precioso. ¡Madre de Dios! ¡Olo, olo! ¡Olo, olo! ¡Olo, olo! Increíble. O sea, un display de colores, gente… Me gusta especialmente el rojo con el amarillo. El rojo con el amarillo queda brutal, ¿no? El rojo con el amarillo con el verde. Mira que no soy muy de banderas, eh. Pero si hubiera una bandera verde, amarilla y roja… Yo creo que sería la mejor bandera jamás hecha. Aquí ya estaba más relajado, gente. Aquí estaba ya en plan… Bueno, ya se ha hecho todo ya a mí mismo. Cuenta. Sí, vale. Luego está el segundo, que nos lo va a contar nuestro compañero Juja. El segundo es una versión vegana del clásico raso gallego. Vale, gente. Es posible que fuera fuma. No, es joda. No iba a fumar. O sea, no fumo. No va ni medio en coña. No fumo. Moderno tal, hemos dicho… Oye, pues un poquito de referencia también a la gente así tan moderna y que son muy de proteínas de tal… ¿Te consideras un tío moderno? En algunas cosas sí, en otras muy clásico. ¿Tu Juja eres moderno? Fruta. En algunas cosas sí, en otras. Fruta. ¿Qué preguntas es ahora? Le copié la respuesta. ¿Qué coño le voy a decir? Fruta moderno… Se rió mi madre, gente. No ríais de mí. Modo chat, ¿no? Un poquito sobrado el Juja, sí. Sí, bueno, posibilidad de Shai, ¿no? Pero si ganan, podéis entrar en plan Operación Triunfo. Mira, pero esta Juja ha puesto, déjalo ahí. Gente, no iba puesto. Os lo juro que no iba puesto. Os lo juro que no iba puesto, gente. Gente, hace años que no fumo. Os lo juro por Dios. Os lo juro por Dios. No iba fumado, no iba puesto. No iba nada de eso. ¿Ha sido difícil? Un plato. Un plato. Solo ha habido un plato bueno. Hostia. Los garbanzos. Tire el nombre del ganador. Es decir, el nombre que no diga, queda un segundo, que no está nada mal. Y los ganadores de Disaster Chef 4 son Kiko Rivera y… ¡Bravo! 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 Prestad atención a lo que se viene. ¿Cuál es atrás? Si queréis… Todos ya. Buen contacto aquí. Aquí, interacción social, bien. ¡Bien! ¡Bien! Aquí, cuidado. Le doy el beso. No. Iba por el segundo beso. Me llevo la cobra, eh, Susi. Acabo zafando, pero… Mira Kiko Rivera. Fue hit. Fue hit, gente. Kiko Rivera me pegó una bufeta. Se vengó por… Se vengó por lo de Golanz. No me mate, no me mate. Para la peña de Sálvame que está viendo esto. Entiendo que fue una movida en plan… De padrero, ¿sabes? Un poquito de padrero en plan… ¡Chaval! Vale, no, por favor, no… No me invitáis a movidas, por favor. Yo qué sé. Estuvo guay. Me quedé con ganas de verte cocinar con Chusos ya. Lo de Chusos fue una lástima, la verdad. El programa estaba guay, pero digamos que… Literalmente era una excusa para ver a Chusos. Mereció la pena ir. Igualmente. Conocí peñas de puta madre. Y… Me llevé para casa el G-Shock. ¿Qué puedo decir, gente? Win-win situation, ¿no? Mira, no! Gracias por ver el video.